Di, 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 dímelo mi gente que es la que hay, estamos de vuelta mi gente, bienvenido, mi nombre es Naldo nuevamente, a los que no me conocen ya me conocerán y bienvenido a mi episodio number two, estamos bien activos, este, gracias por los comentarios, los likes, los shares que me dieron en el episodio numero uno he arreglado varias cositas, me dijeron que el sonido, el micrófono, toda la vaina, pero nada, espero que este episodio salga mejor nos quedamos en que conseguimos Aster, este, tiene un Suicum, el Taunta prendido en fuego, Aster era el Padawan de mi padre, mi gente esto es algo serio, mi gente, este, ese Aster se ve fuerte, oíste, se ve fuerte, ya tiene un Suicum en el principio de la historia así que, vamos a ver que es la que hay con, con este Aster, este, lo último que me dijo fue, este, que teníamos que ir para la playa para buscar al Pokémon X, así que vamos allá, porque estoy loco de verle ese Pokémon para capturarlo les cuento, en este episodio les tengo una sorpresa al final, así que, no se vayan, no se vayan, porque esta sorpresa está en la madre así que vamos allá, vamos a jugar, nos quedamos aquí, eh, vamos a explorar lo que es el pueblo en el día de hoy aquí está cerrado este lugar, que está bien grande no me dejan entrar sin el permiso de Aster, mi gente, este Aster aquí, en este pueblo es super mega importante así que vamos a ver que es Aster aquí, ve, todo el mundo habla de Aster hey, espérate, arrecuérdense, los Zafacones, un Pokémon importante, los Zafacones, te dan cositas, hay gente que votan y que los Potions y todas esas vainas ahora eso cuesta, chavo, no voten las cosas, brother estamos explorando, estamos explorando Artie, perdió el Pokedor, la nieta hay que irle a devolverle la Pokedor, la Clafairy vamos a buscarle a la nieta, él dice que está ¿dónde está tu nieta? no sé, la encontraremos vámonos por aquí, vámonos por aquí a ver que nos encontramos el Pokémon Center que ya pasamos aquí veo un cofre Antídote Antídote, mi gente estamos aquí, Bow ¿qué es esto que está aquí? todavía no puedo entrar sin el permiso de Aster eso me huele a que, mera un Jin, el primer Jin y esto aquí se ve muy verde yo entiendo que va a ser de pasto pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a esperar ok, mi gente, ruta 2 vamos para la ruta 2 estamos activos un nuevo Pokémon para el equipo así que es un Ñeming, mi gente un Ñeming, mi gente esa es la que hay, un Pokémon nuevo en nuestro equipo el Ñeming este se ve que es Fighting hace Karateka, me acuerdo a Karatekit así que vamos a atraparlo y el Ñeming es de nosotros está en nuestro equipo, mi gente el Karateka el Pikachu Fighting, mi gente estamos activos este caballero me acuerda a Mr. Miyagi papi Karatekit lo voy a poner Mr. Miyagi nickname Mr. Miyagi 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 yo espero que se escriba así yo espero que se escriba así mi gente yo no sé, verdad si se escriba así pero si estoy mal me avisan más batallas, más batallas entrenar, hay que entrenar bueno, aquí vamos a pelear con Ryu Dweeblor un Dweeblor Dweeble no importa como se dice lo voy a explotar con Watercon puede ser tipo en mat de piedra brother que ah, esturdi o sea que te gusta que te den ok vamos allá te voy a soltar otra vez con agua para que goce para que enjoye papi bueno, mi gente llegamos a la playa llegamos a la playa mi gente aquí veo a Aster Aster lo pilló el Pokémon que quemó la ciudad en fuego vamos a pillarlo Aster lo voy a atrapar para mi brother no venga a estar ahí que si tirando trambos brother bueno, no se puede capturar con Pokébolas regulares me dice Aster porque es un Pokémon X es una especie nueva de Pokémon así que él está haciendo años de de research él está haciendo mucho research así que parece que creo una Pokébola nueva que se llama Sinovormijonte con esta Pokébola es que vamos a trabar a el Pokémon nuevo que se ve como un L-Kit exactamente un L-Kit pero es rojo diablo que es raro transformaciones nuevas gente les dije este entonces los Pokémon X tienen más de una barra de vida así que no es normal esto esto es nuevo el Pokémon Aster me va a subir la vida para poder pelear bien con él él es de fuego así que entiendo que lo puedo partir con chulo mi gente así que vamos allá L-X L-Kit boom es a diablo que redice arte brother me gustó me gustó eso primera vez que veo algo así en Pokémon la gente se botaron hasta con arte y todo en verdad que se ve bonito de fuego obviamente porque prendió en fuego a todo el mundo allí en el pueblo así que le voy a bajar el flow ese L-Kit obviamente le voy a hacer Watergon porque tiene más de una barra de vida así que entiendo que no lo mato de una muy bien super efectivo le voy a hacer un tackle para bajarle menos por favor chulo no criticar no criticar vamos a llevarnos este L-Kit ah mira todavía le faltaba está bien le voy a dar otro tackle eso no me quita mucho chulo por favor no criticar no vale criticar en esta pelea L-Kit tiene que ser parte de nuestro equipo así que señoras y señores tenemos un L-Kit en el equipo papi de fuego lo que necesitamos porque sabes que con este L-Kit es que vamos a destruir a ese gimnasio que yo creo que es de planta si es de planta papi lo vamos a destruir así que estamos activos L-Kit fuego mira también tiene como electricidad en la cabeza dice la información eso es lo que hace que cause este explosiones de fuego así que puede ser que L-Kit no fue que quemó la ciudad porque quiso puede ser que verdad este por culpa de de esos spark que lleva ahí arriba este verdad empezó a prender en fuego el pueblo entonces mi gente le voy a ponerle el destroyer porque es que él se ve bien bien explosivo y que destruye las cosas así que el destroyer mi gente destroyer L-Kit el destroyer vengase para el party papá bienvenido nos vamos para el laboratorio con Aster entonces Aster él hace su research ahí en el en el laboratorio él se dedica entonces a buscar los pokémones estos X y hace cosas para que podamos atraparlos imagino que más sos científica así tú sabes entonces Aster quiere que me vaya a pelear con el gym leader mi gente eso sí es un gym leader así que vamos para allá él dice que sabe que puedo ser un entrenador fuerte así que pero me huele que Aster va a ser yo creo que el último es gym leader o algo así ya tú a ver ok Aster se fue entonces él quiere que yo vaya para el gym leader lo amo a Jax estamos en laboratorio mi gente vamos a explorarlo un poquito paperwork paperwork mucho trabajo tiene la científica y mira aquí me encontré aquí una niña que me habla del poké doll así que a ella es la que hay que entregarle lo que el don este nos dio así que se lo entregan mi gente entonces el polygon center mi gente entiendo aquí que dice que el polygon center le das 500 dólares y puedes utilizarlo como pc y te sube la vida también según la información que me dio la científica este entonces hablamos con este caballero aquí sinon mira me dio una sinobor muchas gracias papá muchas gracias ok tiffany nos va a explicar aquí verdad el tipo sonido el tipo sonido le da duro al agua al flying y al ferry type pero son débiles contra el dragón y el eléctrico eso es importante saberlo mi gente mi gente hablando otra vez con ardy para decirle que le devolví la muñeca a su nieta y nos dieron una great ball una great ball estamos t-ball bueno mi gente aquí estamos en el gimnasio vamos a entrar al gimnasio a ver que es la que hay aquí vemos un primer tipo welcome to hardware city gym bienvenido bienvenido estamos activos dime cuéntame se llama basil el gym líder y es de pasto mi gente no nos equivocamos así que va a ser de pasto estamos activos tenemos a el el destroyer que va a explotar a toda esta gente aquí que es de pasto entonces vamos a ver vamos a ver tenemos unos troncos aquí vamos a entrar ok tenemos una batalla ay 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 casi casi mi gente se nos muere de destroyer pero yo voy a el este me tengo que salir de aquí urgente voy a darle un polcho a esta gente papi porque se me está muriendo ok mi gente esto es un gimnasio esto es un lugar nuevo veo pasto todavía no me ha salido un pokemon pero voy a intentarlo porque si es un lugar nuevo tenemos un nuevo este encounter so tenemos break de que nos den para atrapar un pokemon nuevo así que ahí me salió rapidito phantom ea diablo pokemon nuevo pokemon nuevo es viejo pero pokemon nuevo pa mi tim huya ok estamos activos tenemos un phantom en en el equipo así que estamos activos estamos contentos le voy a llamar le voy a llamar mete cabra mi gente porque porque ese trivnan la evolución mete cabra papá se ve misterioso se ve que da miedo y se ve que mete cabra mete cabras a tu party ok mi gente so este este gimnasio es como un un laberinto así que me metí por aquí y me sale un trevnan y me bota me bota para el principio me voy por el medio y me salió otro trevnan más y me bota para el principio así que cada vez que te salga un trevnan mi gente te bota para el principio entonces vamos a quemar un par de odysh aquí entonces te metes por la izquierda mi gente hay una batalla y luego nos metemos por aquí por la mano derecha hay una batalla y nos encontramos luego con el jean líder así que voy a entrenar primero y después pues vamos a explotar ese jean líder ok mi gente ya entrené lo suficiente como para explotar a este tipo entiendo que ya puedo pelear con él así que vamos allá estamos activos si soy yo soy yo el que te va a explotar paí soy yo basil ey ey oye esa musiquita está activada esa musiquita está buena ok morlul ok ember quémalo matamelo de uno ahí dale por favor ok super efectivo está bien estamos activos eso no me quitan a brother el otro ember ahí para asegurarlo potion ok super efectivo y quemado super efectivo y quemado agárrate este voy a asegurarlo no importa por si acaso hace otro potion o algo muerto este un espíriton mi gente voy a cambiar a taladro voy a tratar de darle poison a ese espíriton taladro papi tú eres el MVP dale poison ey papi ese espíriton está diferente parece el que atrapea este cabra tiene que ser ghost obligado y grass pero el viejo no era así este vamos poison poison vamos poison eso es eso es eso es papi atrapen ese witherl bueno atrapen ese witherl mira como ok este taladro aguanta un par de cantacitos más voy a tratar de aguantar lo más que pueda con taladro para entonces posumbarle ahí porque ese espíriton está está dando sólido level 12 y el más fuerte mío ahora mismo el destroyer está en level 14 así que me le puede dar sólido también ok vine with ok taladro entiendo que pueda aguantar un cantazo más vamos allá vamos taladro que voy a no taladro mi gente se nos fue se nos fue taladro el MVP destroyer por favor venga tu brother quémame este espíriton que hablo brother mi gente mi primer dead rip taladro taladro ay dios diablo taladro brother diablo puneta ok por lo menos por lo menos taladro me bregó en la madre traten de atrapar ese ese guí del mi gente porque les va a salvar la vida les va a salvar la vida este wow taladro fue culpa a mí en verdad por dejarla taladro podía cambiarlo ok seguimos gente ganamos la primera medalla la primera medalla mi gente la medalla del de la raíz la medalla de la raíz pondieron un tm grass knot un ataque de pasto muchas gracias facil fue un placer pelear contigo lo único que no me gustó es que me mataste mi taladro brother pero pero ponte a entrenar joh naldo sabías que venías para el gym ok ganaste pues claro que gané brother Me mataron a taladro Aster, brother Bien molesto Ok, Aster quiere que yo vaya a hacer Una misión más por él Quiere que vaya para una isla Así que vamos para allá Vamos para el laboratorio Aster me dijo que pasara por el laboratorio Pero antes que eso Vamos a pasar por el Pokémon Center Mi gente Hay que hacerlo Te tengo que liberar taladro Muchas gracias por ser mi Pokémon Ay Dios mío, mi gente Taladro Nos vemos por ahí, papi Peleaste muy bien Taladro was released Rip taladro Ok, mi gente Nada más y nada menos La sorpresa es un Pokémon Un Mystery Gif Este Es un Pokémon que nos está regalando Verdad Un compañero Otro YouTuber Pana No es Pana Pero Este Verdad Se llama Airdrive Entonces Pues Él le hizo un regalo A la gente que lo sigue Yo lo sigo Así que Nos está regalando Un Pokémon Y en el día de hoy Lo voy a compartir con ustedes también Sigan los pasos conmigo Y entonces Pues Ya vamos a tener Este Lo que es el Pokémon Que nos está regalando el compañero Así que Vamos a Jax Le damos al menú Le damos a la S Para abrirle el Mystery Gif Entonces Vamos a escribirle aquí Todo mayúscula B33 F L 3 A D R I V E 2021 Y le damos Enter Y ahí recibimos nuestro Mystery Gif Y Nada más Y nada menos Que es un Pokémon Shining Y se llama Lancelot Mi gente Así que Aprovechenlo Yo lo voy a aprovechar Es un Pokémon Vamos a verificar Que es Este Pokémon Es un Pokémon Shining Entonces Bug y Fighting Bug Reemplaza A mi taladro Así que Tenemos otro Pokémon Bug Mi gente Vamos a ponerlos en el party Gracias al pana Por regalarnos Este Pokémon Este Y nada Mi gente Ya con esto Lo voy a dejar hasta ahí En el día de hoy Por favor Denle like Denle share Denle subscribe Espero verlos pronto En el próximo episodio Así que no se lo pierda Prende la campanita Para que cuando poste el video Te salga Y estamos activos Mi gente Cheque